¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor y bienvenidos. Sean todos ustedes señores de un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión vamos a estar dándole huevazos a la señorita oveja. No, no es cierto. En esta ocasión vamos a estar analizando un comando súper hermoso que nos permite tener unas armas en 3D enormes que van a impresionar a todos los que se acerquen. Y pues sí, como ustedes lo vean, la miniatura son unas armas preciosas y deliciosas y no sé qué otra cosa puedo decirles sobre estas armas, pero están muy bonitas y les van a encantar porque tienen muchísima creatividad, muchísimas cosas de qué hablar y pues sí, sobre todo te vas a divertir, que es lo que importa, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de iniciar con esto vamos a les ponemos para el reto de este video que son 7000 likes, señores. Vamos a ver si lo logramos, ¿será posible? Yo digo que sí, señores, porque normalmente estoy pidiendo como 4000 o 5000. Muchos me dicen, Rafa, deberías pedir más siempre los completas. Y pues bueno, tienen razón, señores. Vamos a tomar ese consejito. Y ahora sí, vamos a iniciar este comando. Es por nuestro amiguito. De hecho, este amiguito se llama MacMakistein. Tiene muchos comandos que les he traído yo porque son buenísimos, son excelentes. Y evidentemente, pues a él le gusta compartir los comandos con la gente. Entonces, pues en la descripción tienen, obviamente, pues de dónde sacar el comando y también tienen lo que sería su canal para que lo analicen, vean sus otras creaciones y pues le agradezcan sobre todo por estar haciendo todo esto que nos hace tan felices a nosotros. Y pues sí, lo que vamos a tener que necesitar nosotros, pues entrando al link de la descripción, ustedes van a tener un apartado que dice copiar comando, que ese es uno de los que necesitamos. Y otro apartado que dice descargar paquete de recursos. Van a descargar paquete de recursos y lo meten aquí. Le van a abrir carpeta contenedora y meten la descarga. Y aquí está Weapon Pack por MacMakistein. Esto es lo único que necesitamos para que funcione. Porque si nosotros no tenemos ese paquete de recursos, las armas van a ser como un palo con zanahorias. Y eso no está bonito. El chiste es el modelo que se ha diseñado que está dentro del paquete de recursos. Entonces, bueno, vamos a sacar un bloque de comandos. Para eso tenemos que poner ya un arquivo, espacio, arroba, p, minecraft, dos puntos, comand y un bajo, block. De esta forma tenemos nuestro bloquecito de comandos, el cual tenemos que poner o colocar en alguna zona. No sé cuál zona, aquí yo digo que está bien. Porque aquí no va a haber nada interfiriendo. Es decir, si lo pongo aquí el bloque de comandos, evidentemente hay bloques alrededor que pueden interferir en que funcione. Entonces, no queremos eso. Lo que tenemos que hacer es simplemente pegar el comando que, pues como les digo, está en la descripción. Nada más es pegar el comando y el paquete de recursos y ya está. ¡Bot! Y activamos esto. Automáticamente va a salir una caja que dice, Obten armas y otro botón que dice, Destroza la máquina. Nosotros no queremos destrozar la máquina. ¿Para qué la quisiéramos destrozar? Si la destrozamos ya no va a funcionar esto. Y nosotros queremos que funcione. Entonces le damos Get Weapons. Ten, ten, ten. Y miren estas armas super 3D épicas y hermosas. Dios santo. Nada más mirenlas. Miren este martillo. Si no les gusta, no sé qué les va a gustar porque esto está loquísimo. Y luego tenemos este embasador. Ay, perdón, que me atoro. Luego tenemos el Blaze Fury, pero es que tienen hasta animaciones que son hermosas estas armas. Son hasta mejores que algunos mods. A mí me encantan, no sé. Me encantan. Y vamos a estar pasando sobre todas estas ahorita mismo, ¿no, señores? Y bueno, les quiero enseñar nada más cómo se ve si quitamos el paquete de recursos. Quiero que ustedes analicen. Mírenle, estos están bien feas. Pues sí, nosotros no queremos eso. Entonces asegúrense de tenerlo. Como les digo. No queremos que se vea feo. Ah, mucho mejor, claro que sí. Bueno, ahora tenemos que sacar algún mob para probar. Mob, ay, que me hizo. No, Creeper. Creepers. Oh, Dios mío, que no sé qué estoy haciendo. Vamos a sacar muchos Creepers. Y bueno, la primera arma es Cloud Scorcher. Que lo que hace este es crea un tornado gigante. Hace que haya una tormenta y caen rayos. Es decir, empieza a quemar todo. Empieza a agarrar mobs que están a los alrededores. Ahí tenía un cerdito. No sé si lo alcanzaron a apreciar. El cerdito está dando vueltas. Es un tornado que va comiéndose todos los loques por los cuales va pasando. Miren, este cerdito. ¡Ah, el cerdito! ¡Pobre de ti! Estás atrapado en un tornado. Y sí, este tornado dura bastante tiempo. Dura una cantidad considerable de tiempo. Miren, se comió toda la montaña y todavía no se termina. Pero sí, sí se termina algún día. No se preocupen. Como pueden ver, hay un cerdo. Se acaba de morir. ¡No! ¡Un cerdito! Pero bueno. Y pues, el clima se pone muy feo. Entonces, déjenlo a cambio soleado. A ver si se cambia. Bueno, al parecer no se va a cambiar hasta que acabe el tornado. Pero bueno. La siguiente arma es Blaze Fury. Que como su nombre lo hizo. Bueno, no sé si su nombre lo diga. Pero tiene que ver con los Blaze. Y los Blaze es que hacen. Tienen fuego. Y ya me hartó tanto rayo. ¡What the fuck! Ya te vas a acabar algún día tornado, por favor. Ok, al parecer ya se terminó. Y en teoría ya tiene que hacerse de día. Ajá. Entonces, bueno. Este Blaze Fury lo que hace. ¡What the fuck! No te va a hacer de... Ahí está, perfecto. Saca fuego a lo loco. ¡Ay, what the fuck! Miren. Saca una línea de fuego extremadamente loca. Que al toparse con la pared, se termina. Allá, pum. Como que se termina y ya está. Pero, si en ese camino que va recorriendo se topa con algún mob. Evidentemente va a explotar ese mob. Miren, pum. ¡Ay! Es como una bomba. Vamos a ver si conseguimos a esas vacas. Miren. Miren, ahí va, eh. Ahí va el fuego. Tan, 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 tan. ¡Vacas! ¡No! ¿Por qué? Perdóname, vaca. Oye. Oye, ese fuego se quedó ahí atorado, eh. No quiso avanzar. Bueno, ahí va otro fuego. Fueguito, fueguito. ¡Pum! Como les digo, es una bomba, es mortal. ¡Es hermoso! La Blaze Fury nos va a enseñar a que debemos de respetar a quien traiga esta arma. Porque, pues, sí. Está loco. Luego tenemos el envasador. Que me encanta. Me encanta por su animación. Me encanta por el hecho de que tiene una TNT pequeñita dando vueltas arriba. No sé. O sea, ustedes no me pueden decir que no se ve bonito. A mí, no sé. Se me hace que se ve muy original esta arma. Y miren cómo se nos ve. ¡Oh! Perfecto. Entonces, lo que hace es esta como... Su apariencia, lo dice. Pues suelta TNTs de una forma hermosa. Entonces, le das clic derecho. Y evidentemente cae como una TNT. Y dices, ah, bueno, una TNT no pasa nada. Pero esa TNT explota. Y va a sacar más TNTs al aire. Miren esto. Saca dos, cuatro, seis, ocho. Son como, como 10 TNTs. Desaparecen. Miren las partículas. Las partículas. No, 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 no. No me pueden decir que no es hermoso. ¿Y tú sobreviviste? Porque tienes suerte, amiguito. pero si ustedes vieron la animación es preciosa cae como unas cenizas y súper éticas y lupas especiales bueno lo siento no puedo evitarlo porque ya me emocioné pero lo que sigue es el sécim 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 qué vamos a hacer contigo sécim cosas preciosas con el sécim puedes jugar béisbol con los mobs para aquí puedes tener mobs creepers tú vas a voltear hacia el suelo le presionas clic derecho y todos los mobs a tu alrededor se van a elevar de esta forma y luego van a caer y si les pegas con el martillo van a salir impulsados con un knockback o con un empuje inmenso entonces cómo vas a jugar béisbol con estos antes de que caigan si les pegas a ver si lo consigo ahí está pum los puede sacar volando y dios mío te puedes divertir se puede ver si vamos a intentar darlo voy a intentar sacar un mobo bueno un creeper lo que sea muy altamente vuelan 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 déjenme levo a volar miren este y bueno no sólo esto es lo que hace este martillo que evidentemente ustedes podrán pensar miren está como dos veces más grande que yo ese martillo van a decir o es el martillo de torraba pues ya la verdad es que se parece pero bueno lo que vamos a hacer ahora es ver la otra función de esta cosa que es una función hermosa si nosotros tenemos cualquier bloque de piedra en frente de nosotros y le dan clic derecho lo vas a arrojar y vas a matar a todo lo que esté en tu camino miren acabamos de matar a muchos mobs y bueno vamos por muchos creepers les ponemos esto y pum matas a todos en fila recta es decir no importa si hay dos mil millones de mobs adelante de ti si la piedra pasa sobre ellos los va a matar entonces vamos a intentarlo una vez más vamos a poner no sé muchísimos y luego pum pum rápido antes de que se muevan rápido antes de que se muevan clic derecho miren dios mío es como si fuese un francotirador que mata a todos de un tiro y a mí me encanta a mí me encanta se me ha hecho hermoso todo esto y pues sí señores prácticamente sin nada más que decir yo les tengo que decir que esto ha sido todo por el día de hoy estaría bonito que tuviesen algún crafteo o algo si estas armas no lo tienen nada más las puede sacar de la máquina y pues no sé se me hace que es porque son demasiado poderosas para la supervivencia aunque a lo mejor en un futuro nuestro amiguito magma kistein lo agrega pero bueno eso será cosa de verlo después sin nada más que decir señores yo me voy despidiendo no se los voy a apoyar con me gusta aquí les dejo mis redes sociales para aquellos que me quieran seguir señores se aprecia bastante si me siguen ya que pues en el twitter sobre todo puedo contactarme con ustedes podemos platicar de una manera más directa y el instagram que es importante si quieren stalkear lo que hago en la vida real es decir lo que hago fuera de los videos de youtube pues en instagram se van a enterar de eso ya que pues subo mis fotitos y pues eso señores sin nada más que decir no vacas no se van a la marquita nos vemos peace out y